hola hola saludos cordiales bienvenidos al canal de ferpc quédate con nosotros porque vamos a decirte cómo habilitar el editor de directiva de grupo local gpd.msc para windows 11 y 10 sobre todo para los windows 11 home no suelen traer el editor de directiva de grupo local instalado esto como lo ponéis windows más el web estáis aquí y os saldrá esto de ejecutar tanto en en windows 11 como en windows 10 y os saldrá lo siguiente ponéis lo siguiente perdón gpd.msc y le da es en aceptar si os sale en rojo y no sale esto entonces es porque tenéis que descargar tenéis que descargar la directiva de grupo que la podréis instalar en vuestro windows 11 home premium el windows 11 digo home el windows 11 profesional lo lleva instalado yo tengo windows 11 profesional pero lo voy a reinstalar para que veáis cómo se instala voy a dejar un offline aquí uno de mega que le vais a dar a descargar como si y uno de un drive que le vais a pinchar aquí en descargar pero antes de eso vamos a crear un punto de restauración sobre todo convence me bueno vamos a ir atrás mejor y pondremos aquí crear un punto de restauración tanto en windows 10 como en windows 11 bien si nunca habéis hecho un punto de restauración os saldrá desactivado aquí la protección se del sistema entonces lo vais a dar en configurar y lo hace dar un activar aquí pondréis unos gigas pondrá los gigas usados 5 gigas usados y tengo 24 gigas esto lo podéis dar más o menos mientras más punto de restauración tendréis esto vendrá bien para volver en la para volver atrás por si os falla cualquier cosa una vez activado iríais aquí a crear y pondríamos antes de instalar gp de punto msc ya que yo aunque lo tengo instalado lo voy a sobre escribir y por si tenéis cualquier problema podéis volver a ese tiempo ese estado sin ningún tipo de problema ya os digo que esto es para los ordenadores que no sale que tengáis el gpd activado si ponéis gpd punto msc y os sale la directiva del grupo local aquí elegiría por ejemplo otro punto de restauración le diríais el siguiente y aquí veríais los puntos de restauración que tenemos antes de instalar instalados de módulos aquí mostraría es más punto de restauración veis como tengo más punto de restauración que yo podría llevar a mi ordenador a ese estado simplemente poniéndome en el que sea y dándole al siguiente bien una vez que ya tenemos el punto de restauración vais a ir a descargar si es de on dry vais a descargar aquí y se os pondrá a descargar aquí si es de mega le vais a dar a descargar como si y se os pondrá a descargar aquí cualquiera de los dos archivos os va a servir pero bien ya que tenemos este comprimido vamos a darle descomprimir a este vamos atrás y le damos a extraer en con wild art y digamos que es un archivo con extensión punto bar aquí no sale otra vez otro instalador por lo tanto le damos a aceptar para descomprimirlo y simplemente tenemos que ejecutar este archivo como administrador pero según tengo entendido tenéis que desactivar vuestro antivirus entonces vais a la configuración si tenéis otro antivirus aparte de windows defender lo vais a desactivar porque pues no lo sé pero vais a ir a abrir protección e inseguridad y amenazas administrar la configuración y vais a desactivar todo esto para que no se interponga en la realización de lo que va a hacer el programa una vez que ya lo tenéis desactivado ya lo podemos cerrar y vamos a ejecutar el archivo como administrador le damos a ejecutar como administrador le diremos si cuando nos salga y empieza a agregar paquetes de windows grupo complex client empacaje vale para windows 11 y windows 10 esperamos ahí vemos el 75 por ciento y vamos a esperar un poquito que se vaya instalando bien si estáis sobre escribiendo como en mi caso es posible que que lo que hayáis modificado se os se os vuelva a como no lo tengáis antes sin modificar entonces tendréis que modificar si es vuestro caso que no funciona la política de directiva de grupo también la podéis hacer una reinstalación para vuestro windows pero que sepáis que tenéis que ir a directiva del grupo local y comprobar que no seamos que es que no se ha modificado lo que ya habíais modificado por ejemplo que podemos hacer con este programa con esta aplicación podremos hacer que windows defender consuma menos cpu es una de las casos que por nada de las cosas que podemos modificar junto a muchas otras tutoriales que te habrás visto por ahí y que puedes encontrar también en mi canal vamos a seguir esperando que se complete te recuerdo que te suscribas a mi canal que seguiremos enseñándote truquitos y programas muy interesantes y necesarios para tu pc y en una vez hecho esto ya apretamos una tecla para continuar y ya estaría instalado aquí nos hace una lista de lo que nos ha instalado y una vez esto si tenéis windows 10 o windows 11 home podréis poner aquí gpedit y os debería de salir gpedit.msc y os saldría directiva de grupo en windows 11 la otra manera de acceder a él sería apretar la tecla windows más r y poner aquí en ejecutar gpedit.msc le dais en aceptar y ya tendréis la directiva del grupo local yo por ejemplo con este voy a ver si me ha modificado lo del antivirus de windows defender voy a ir a detención con esto lo que voy a hacer vemos que está habilitada al especificar el porcentaje de cpu máximo de windows defender la cual me la ha dejado igual me la he sobrescrito y tengo un valor de 5 y se puede establecer un valor de 5 a 50 con esto que vais a hacer vais a conseguir que vuestro windows defender consuma menos recursos por cierto ya podremos activar nuestro windows defender que para que no nos dé error simplemente tendríamos que hacer eso vamos a ir a configuración seguridad privacidad y seguridad y seguridad de windows recuerda que si tienes otro antivirus windows defender se te va a desactivar entonces aquí vamos a darle activar le diremos que si cuando nos salga y activaremos nuestra protección de nuestro antivirus que en nuestro caso es windows defender de momento hasta que pongamos otro antivirus si tenéis otro antivirus debería ir de a ver esto tenéis que iniciar para que la protección del antivirus se se ponga porque como veis ya está administrada en tiempo real y aquí nos marca en rojo todavía pero porque tenemos que iniciar nuestro ordenador bueno suscribiéndote a mi canal te seguiremos enseñando truquitos y programas muy necesarios e interesantes para tu pc que sepas qué vas a tener en comentarios y en la descripción te voy a dejar los enlaces del vídeo para que descargues esto instalado cualquiera de ellos son los mismos simplemente que te dejo dos enlaces diferentes de dos páginas diferentes para que puedas poner tu director de equipo local en windows en windows 10 windows 11 home o si te falla algún por cualquier virus o por cualquier cosa que fallan las directivas de grupo local un saludito a todos y adiós adiós